Bueno, fue sin duda la novedad política del día, estos tweets de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, y tiene que ver con estos off que circularon por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y acá estamos viendo el tweet de la vicepresidenta, en donde menciona, muy injusto y sobre todo muy doloroso, que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas con errores y aciertos. Siempre hablé y actué de frente, penoso, puso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, hace instantes acaba el presidente Alberto Fernández de pedir la renuncia al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Hultas. Así es, y lo decía a través también de este tweet, Alberto Fernández, el presidente, comparto la respuesta dada por Energía a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que es ahí donde radicaría el conflicto interno entre las partes. ¿No, Mauro? Así es, este es el otro tweet. Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner. El debate que debemos dar es démoslo con responsabilidad, puso entonces el presidente Alberto Fernández, hace minutos nada más, en su cuenta de Twitter oficial. Así es, y vamos a estar entonces completando esta información, por supuesto, con nuestro colega y compañero de la casa, Juan Amorín. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, una tarde de sábado. Muy movida. Sí. Una agitada la de hoy. Sí, sí. Bueno, con una novedad de último momento, como bien contaban recién, a partir de estos dichos off the record, unos más de parte del Ministerio de Producción, hasta hoy comandado por Matías Culfas. Estamos en condiciones ya de asegurar que el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Culfas, producto de este y de otros episodios, por supuesto. No es ni la primera, pero sí aparentemente la última vez que ocurren este tipo de hechos, que la vicepresidenta de la Nación venía relatando y venía criticando hace ya bastante tiempo esta suerte de machos de off the record que atribuían operaciones de prensa o que sin dar nombre y sin poner la cara, bueno, gestaban este tipo de operaciones internas dentro del Frente de Todos, bueno, a partir de la foto de unidad que se vio ayer entre el presidente y la vicepresidenta, después de mucho tiempo, una foto muy deseada, me parece que el presidente avanza en el mismo sentido, ¿no? Ratifica esa fotografía y da un claro gesto hacia la unidad con Cristina Kirchner al pedirle la renuncia a Matías Culfas, esgrimiendo que no hay lugar para este tipo de situaciones, por lo menos ya no más en la coalición gobernante. Ahora, muy importante lo que mencionabas, Juan, porque ya en el acto donde Cristina había en Chaco mencionado un libro de un funcionario crítico hacia el gobierno del kirchnerismo, podríamos decir que siempre hubo esos chispazos, pero a partir de ahora podríamos decir que esta es la gota que rebalsó el vaso. Sí, sí, absolutamente, e insisto en, bueno, para quienes venimos siguiendo con expectativa el posible acercamiento entre el máximo mandatario y su vice, me parece que es también un gesto de reafirmación, ¿no?, de esa fotografía de unidad que vimos ayer con un presidente que dice no voy a aceptar que ocurran estas cosas, Cristina aquí ya dirá que sigan ocurriendo en tal caso estas cosas, porque es cierto que viene hace un tiempo largo ya mencionando este tipo de operaciones, pero un claro espaldarazo, me da la impresión a la fotografía que se dio ayer, que aparentemente no es casualidad y que evidentemente nos acostumbraremos a ver más seguido tal vez. Ahora, Juan, si tenemos que pensar cuál es el origen, más allá por supuesto de este cruce donde le podemos llamar el problema de la lapicera, digo, ¿cuál es el conflicto interno que hay específicamente con el gasoducto en Vasca Muerta? Bueno, recién lo mencionaban a través del propio Ministerio de Producción, hay cruces y tires entre una tribu y la otra, de algún modo por la obra en sí mismo, los tiempos, la celeridad y demás. De un lado dicen no, la celeridad está faltando en tal ala del frente de todos, del otro lado viceversa, pero creo que acá hay un tema político, que independientemente del gasoducto viene a resolverse de esta manera tan abrupta e inesperada. Empezábamos la nota diciendo que es sábado en la tarde que estamos teniendo, bueno, de algún modo empieza a resolverse de esta manera la tensión. Yo insisto en que me parece que la fotografía de ayer se revalida hoy con un presidente tomando las críticas que hace Cristina Kirchner y diciendo, bueno, hasta acá se le pide la renuncia al Ministro de Producción, habrá que ver cuál es su reemplazo, ya hay algunos nombres... Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son esos nombres? Vos que estás ahí en el núcleo duro, ¿hay algunos nombres que puedas adelantar? No, no, bueno, se habla de distintos funcionarios, algunos que están en el Poder Legislativo, otros que están con otro tipo de rol más bien diplomático, no nos vamos a adelantar. Sí, a jugar, no te la vamos a hacer jugar. Juan, ahora, ¿puede cambiar la comunicación del gobierno? Digo esto también porque los off son una situación que a todos los periodistas nos ha llegado, los off de diferentes sectores. Y ya Cristina, en el acto de Chaco, no sé si recordás cuando en un momento dijo Joblenon, ya en ese momento Cristina había hecho alusión a este tipo de cuestiones. Sí, sí, claro. No, no, no es nuevo, por eso yo decía, no es la primera vez que ocurre algo así, pero sí me parece un gesto fuerte del presidente decir, bueno, no tolero este tipo de situaciones, no las voy a avalar, y quienes estén jugando con fuego, bueno, se pueden quemar, evidentemente. Veremos qué es lo que pasa con su reemplazo, habrá que ver, claramente en cuanto empiezan a sonar nombres uno empieza a decir, bueno, o identificarlo con más el albertismo, más el kirchnerismo, pero sí creo que lo relevante del día de hoy es que la foto que se vio ayer me parece que se revalida hoy con el pedido de renuncia a Matías Pulsa, veremos qué es lo que explica el Estado de Ministro de Producción a la hora de argumentar respecto de su salida, habrá que ver. Juan, y hacías mención justamente a este encuentro de ayer para vos, más allá de esta foto a la que estamos hablando, ¿ves positivo? ¿Ves que es un acercamiento real, verdadero, y que puede generar nuevamente una unión entre las partes? Bueno, creo que este tipo de situaciones ya se habían dado en otras oportunidades, ¿no? Esto de los machos de los de récord y no tuvo el mismo desenlace. Por eso digo que no debe ser... Que es un guiño, claro, que es un guiño entonces positivo, claro. Exactamente. Entre la fotografía de ayer, bueno, no fue una fotografía aislada, aparentemente, con lo cual uno ve cierta sintonía entre la crítica de la presidencia y la prácticamente inmediata respuesta del presidente que da por salida o que termina con la salida de su ministro de Producción. Bueno, insisto, no es la primera vez que ocurre algo así y no siempre tuvo el mismo desenlace. Esta vez, a menos de 24 horas del reencuentro tan ansiado por parte del Frente de Todos entre el presidente y su vice, bueno, se da esta situación donde me da la impresión se encuentra cierta sintonía que venía bastante desencontrada, ¿no? Bien, Juana Morín, obviamente estamos atentos. Cualquier novedad que quieras contarnos, nosotros estamos acá para escucharte, ¿eh? ¿Papás en un rato hablamos de nuevo? No, 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 mañana. Bueno, no se va a depender de vos. Si llegás a tener el nombre, por favor, acá la primicia. Prioridad, por favor. Te estamos esperando. En el guardo para conflictos de intereses mañana. ¡Ay, qué tícaro que eso! Te va a quedar vieja la noticia, mirá. Te quiero.